La ciudad despierta, pero yo no estoy, perdido en recuerdos de cuando estabas Las calles llenas, pero mi corazón vacío, es tu ausencia, el eco en esta melodía Días largos, noches sin fin, pensando en ti, en nuestro amor sin fin El sol se va, la noche cae, mis pensamientos vuelven a ti Las estrellas brillan, en el cielo claro, pero tu luz es la que me hace vivir He sido otro día más sin verte, el corazón se siente solo Quisiera escuchar tu voz, tenerte, bailar contigo en este ritmo loco Otro día más sin verte, el corazón se siente solo Quisiera escuchar tu voz, tenerte, bailar contigo en este ritmo loco Otro día más sin verte, el corazón se siente solo Quisiera escuchar tu voz, tenerte, bailar contigo en este ritmo loco En cada esquina, imagino tu mirada, tu mirada Cada risa en el aire me recuerda a tu cara, aunque intento no consigo escapar De la verdad, de la verdad, que sin ti no sé amar El reloj no se detiene, ni mi esperanza Cuento las horas para verte, mi confianza Los caries brillan, reflejo de mi alma en cada paso Más se siente tu falta, el fuego arde Pero sin tu calma, es difícil respirar, mi corazón se exalta Días largos, noches sin fin Pensando en ti, en nuestro amor sin fin Las luces brillan, la ciudad resplandece Pero mi alma en tu ausencia padece El ritmo late, la música no para Pero en mi mente, solo tu voz clara Por regresar a mi amor, no tardes más No hay otra igual, no hay nadie más No vengancia tanto, no he vuelto de ningún mundo Blantes cartas, traigas que te Espeza la luna, algún abierto, desentregues Te quieras, bueno, verás en ti Lo que estoy helado, puedo, todo no fue conmigo No, 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 no Gracias por ver el video.